¡Suscríbete! 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 A tus brazos otra vez Yo tampoco he podido ni nadie te lo dejo Yo te lo dejo, yo te lo dejo Yo te lo dejo A tus brazos otra vez ¿Por qué te quedo? ¿Por qué te sueño? A tus brazos otra vez Y es que como comenzaríamos una niña de Contigo me vas a ver Yo volveré 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 ¡Gracias!